¡Estamos luchando! ¡Estamos luchando por la cosa justa! ¡No podemos retirarlos! ¡Es una cosa justa! ¡Estamos luchando! ¡Estamos luchando por la cosa justa! ¡La huelga continúa! ¡Ninún paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ninún paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se어gan! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se buta! ¡Aquí, allá! ¡ はい! ¡Ninún paso atrás! ¡Aquí! 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 Me aliento a ver que la policía, a cargar a los médicos, está en una huelga indefinida. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!